Compadécete mujer De este corazón que te ama, que te ha venido a ver Desde muy lejos tierra, esta pasión Que en mi corazón se encierra, ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no dejar amor pendiente, esta pasión Que mi corazón reciente, ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Llorar y suspirar Llorar y suspirar